Hoy encuentro respuesta del enigma de la vida Resulta solo lleva el tiempo, si olvido se termina ¿Qué? La verdad de las mentiras, las heridas del alma Reflejada en las lágrimas Llego a un punto en la vida en el cual pude aceptar El miedo de amor y te dejo volar Abre tus alas a la realidad que yo guardo mi luto En un mundo ficticio que al amor mata el lucro Espera un minuto, yo Quiero que sepas algo, te digo al oído Quiero que sueltes mi mano Que duele que mata que parte por pedazos Mi corazón recojo los retazos de algo que ya murió ¿Sabes? Olvidarte es imposible, encontré una forma Para nunca más ser triste Parar el tiempo, hacerlo y escapar en los recuerdos Agotar la tinta, siento que me despierto Solo me queda entregarle el pasado al dolor Sentir que muero porque fui se destroza el corazón Viviendo pastos con la letra, dando espacio en un reino Las historias serán falsas, no hay final perfecto Pero completa miedo y vacío y se sube mi recorre Sentir que muero por dentro y se destroza el corazón Adentrarme en mi mundo donde nunca pierdo Las historias serán falsas, no hay final perfecto Afrontar, afrontar esta cruel realidad Cómo ves personas marchar por necesidad Cómo en tu vida empieza ya la soledad, los sentimientos, la ausencia ¿A qué la ausencia te mata? Cuando encontramos algo que habíamos anhelado Es difícil dejarlo y dejarlo todo en el pasado Todo, todo consumado como el fuego Fuego, que son los cenizas que traen Pero la ausencia es una etapa de la vida Dejarte ir es algo que nunca me lo perdonaría Lástima que partir es la única salida ¿Sabes algo hoy? Le cuento a mi subconsciente que me duele el alma ¿Ves? Solo para entender el porqué La ausencia desgasta y pone trapas a su misma vez Palabras marcan ausencia, dolor Borro mi paciencia, deja sus huellas destino Siento miedo al perder olvido Regálame un segundo para grabar en mi memoria un pasado El adiós me ha destrozado Pero no cambia nada frustrarme Es algo que no viene al caso Hoy mi retrocedí, mire ante mí Esa imagen muerta, ha pesado y pesará porque es así Solo me queda naufragar entre los mares de mi renglón Y tratar de tener al presente un pasado en mi canción Trasladando las ganas de hacer saber que son palabras Y regar mis ansias ante un dolor que no las calma Ante un dolor que no las calma Solo me queda entregarle el pasado al dolor Sentir que muero por dentro y se destroza el corazón Llegando pactos con la letra, dando espacio en un renglón Las historias eran falsas, no hay final perfecto No se sienta miedo ni vacío y se sume mi renglón Sentir que muero por dentro y se destroza el corazón Adentrarme en mi mundo donde nunca pierdo, no Las historias eran falsas, no hay final perfecto Tócalo A veces las palabras se quedan solo en recuerdos No olvidarás esto Dice Ya Hip Hop Conscienza VIP Music La historia con la final escura En el 20, 11 La realidad El ojo Solo me queda entregarle el pasado al dolor Firmando pactos con la letra, dando espacio en un renglón Los cuentos de Aro no tienen finales felices